Ahora sí, buenos días. Iniciamos entonces la sesión del día de hoy, pero antes de esto quisiera preguntar a ustedes si tienen alguna duda, alguna interrogante, alguna cuestión que haya quedado pendiente respecto de la sesión de la clase del viernes pasado, que hablábamos del Instituto Nacional Electoral. ¿Tienen algún comentario el día de hoy para eso? O podemos entrar al tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, no veo nada levantado de ninguna mano, entonces vamos a iniciar, por favor. Seguiremos en el inconveniente con el mismo esquema que hicimos la vez pasada. Cada vez que ustedes quieran participar, por favor, háganos a ver mediante la manita levantada que está por aquí. Y les daremos el micrófono de inmediato para poder hacer de esto una comunicación entre ustedes y un servidor para que, a ver si llegamos a un paco, un nivel de participación más activo que la vez pasada. Vamos a iniciar, por favor. Y estaremos analizando el Poder Judicial, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto se encuentra, por supuesto, en la Constitución General de la República, en el artículo 99, el cual establece que la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral especializada en esta materia es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este es el máximo organismo. Tiene muchas letritas aquí, entonces voy a tratar de irme a decirlo de alguna manera más sencilla, pero eso es lo que vamos a hablar. El cual funciona, por supuesto, con una sala superior, que es la sala principal del tribunal, digamos, el órgano central del tribunal, y cinco salas regionales. Sus sesiones son públicas, orales, una vez a la semana, todos los miércoles. Y se compone por siete magistrados electorales, los cuales el presidente es electo por sus pares y dura en su cargo cuatro años. Sus sesiones son definitivas e inatacables. Es decir, no hay ningún recurso de revisión o contrario para revisar las resoluciones del Tribunal Electoral. No hay más que el recurso de revisión que es interior del tribunal, ahí mismo se califica. Pero ninguna autoridad en el país está sobre el Tribunal Electoral. Ni la Corte ni ningún otro organismo está sobre el tribunal. Es la última instancia en sus resoluciones. Esa especie ley se dedica fundamentalmente a dictar resoluciones que tengan que ver con la materia electoral, por supuesto, referidos a diputados, a senadores, a presidentes de la República, gobernadores, cualquier órgano electoral. Las estimulaciones a los actos y restricciones del INE, que violen normas constitucionales o legales. Y también va a estar a cargo de lo que derive en la revocación del mandato. Va a estar involucrado en eso también. Así mismo con las resoluciones de los OPLES y otras instituciones para que, en los asuntos que afecten el desarrollo del proceso electoral y el resultado final de la elección. Las impugnaciones que afecten los derechos políticos electorales de los ciudadanos a ser votado, a votar o a afiliarse a los partidos políticos. Y las resoluciones que interpongan alguna sanción a los partidos políticos derivados del INE porque influyen en las disposiciones de la Constitución o no de la ley. Y los asuntos que el INE someta a la consideración del tribunal fundamentalmente las violaciones a los sorteados, artículo 41 de la Constitución, entre otros. ¿Cuáles son sus antecedentes del tribunal? ¿Cómo es que surge este tribunal? Pues en aquellas épocas, en 1887, que estaba calientito el tema de que no había ninguna participación ciudadana en las decisiones de política electoral en México, un grupo de ciudadanos empezó a sentirse incómodo, a mostrar una inconformidad por el gobierno repetitivo del partido predominante de ese momento, un partido que era el PRI, ganaba todo, no había competencias reales, porque el sistema estaba mal diseñado, en mi opinión, ya que dependía de instancias del propio gobierno que se calificaban a sí mismas, como los colegios electorales de la Cámara de Diputados y Senadores, que eran instituciones que resolvían los asuntos electorales, y, pues por supuesto, nunca jamás ganaba ningún ciudadano en una impugnación del, en este tipo de procedimientos, siempre ganaba el gobierno, era una cuestión de, ya sabida por todo mundo, quién iba a ganar, qué impugnaciones iban a hacer, sin surtir ningún resultado, ninguna de ellas, y entonces esto fue generando una especie de presión, como de olla express, háganse de cuenta, y el gobierno fue aflojando las manos un poco para que pudiera entrar la ciudadanía al control de las cuestiones electorales. Y así, en 1890, bueno, en 1887, digamos, surge la jurisdicatura electoral mexicana, es decir, en una materia que tiene que ver con la jurisdicción, la judicatura, y la materia electoral a nivel popular. Y entonces, se creó en este ambiente, se creó un primer tribunal, el Tricoel, Tribunal del Contencioso Electoral Federal, que era un tribunal que dependía, fíjense lo contradictorio, un tribunal que dependía del poder ejecutivo. Ese poder ejecutivo estaba a cargo del tribunal, y el tribunal podía empezar a hacer, con algunos esfuerzos muy importantes, pero con muy pocas posibilidades de ganar, empezó hasta a hacer procedimientos de revisión, de expedientes, etcétera, de cada proceso electoral. Y empezó a dictar las soluciones que iban a favor al pueblo que estaba, entonces, quejándose de las resoluciones de los colegios electorales, hasta que se quedó, realmente, este, con la autonomía para resolver la materia electoral. y entonces fue creado en 1990 el Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, ¿se acuerdan ustedes del famoso TRIFE? Ese tribunal ya era un tribunal autónomo, ya no dependía del poder ejecutivo, y era un tribunal que se había organizado con o integrado por profesionales de mi momento en la materia electoral, que no existía, entonces hubo que crear leyes y tribunales de todas las instancias para que surgiera esta materia a la luz, que fue la materia jurídica electoral, y se inició, entonces, los estudios y proyectos de ley y todas las, creo que eso significó la organización de una materia electoral desde el gobierno, o sea, que fuera ya una, que ya no fuera una entidad de gobierno, porque todos se mandaban, se manejaban las elecciones en la Secretaría de Gobernación, pero ya no era así, sino que este tribunal federal electoral podía resolver los asuntos con fuerza propia, y se le reconoció en 1993, en un cambio de la Constitución, se le reconoció la posibilidad de, bueno, se terminó con la autocalificación que existía en las elecciones, las cuales eran calificadas por los propios diputados y senadores, lo cual era un conflicto de interés, evidentemente, entonces se quitó esa facultad y se le otorgó solamente al tribunal electoral, quien empezó entonces a manejar, ahora sí, el proceso electoral desde el punto de vista de la jurisdicción electoral en forma desde ese momento, y contaba con la sala de segunda instancia, en fin, son las cuestiones históricas del tribunal, en esos 96, otra reforma constitucional creó al tribunal electoral del poder judicial de la federación, es decir, cambió un organismo y lo incorporó a la estructura del poder judicial de la federación y entonces le reconoció la máxima autoridad judicial, jurisdiccional en la materia y por supuesto este al ser un organismo único especializado en materia electoral, etcétera, se convirtió de una figura muy importante en México y sobrepasó la capacidad de la Corte en materia electoral porque este era un tribunal especializado en materia electoral y la Suprema Corte de Justicia se quedó con todas las mismas materias jurídicas en México salvo la materia electoral. En el año 2000 el tribunal electoral ya calificó las elecciones a partir del tribunal y ya no del poder ejecutivo y esta fue en la elección de 2000 cuando ganó Vicente Fox ¿se acuerdan ustedes? Fue la primera elección que calificó y resolvió íntegramente el tribunal electoral del poder judicial de la federación. Es el tribunal es un tribunal constitucional y de convencionalidad como y es la máxima autoridad jurisdiccional en el país en materia electoral y sus resoluciones repito son inatacables y definitivas sin cada una sentencia del tribunal electoral no hay no hay otra autoridad que pueda revisarla o modificarla es definitiva es una autoridad límite que se llama por favor esta esta está integrado el tribunal por siete magistrados antes había propietarios y suplentes ya hace varios años que no más existen es el tribunal es solamente con siete magistrados propietarios son los únicos en la sala superior que es la que está a cargo de este tribunal se integra por siete magistrados para seis magistrados se requiere ser ciudadano mexicano por supuesto en pleno uso de sus ejercicios de sus derechos civiles y políticos tener cuando menos 35 años de edad tener un título de profesional de cuando menos 10 años de antigüedad a este momento de licenciado en derecho o de abogado pues cosa de buena reputación no haber sido condenado por delitos por delitos intencionales por supuesto que diría que ameriten más de un año de prisión y por cualquier otro delito que ponga en duda la buena fama y prestigio personal del magistrado electo esta elección se lleva a cabo por el procedimiento es se presenta una solicitud ante el pleno de la corte de justicia y el pleno de la corte recibe las solicitudes y los va estudiando muy bien cada expediente y forma ternas que somete a la consideración de la cámara de senadores entonces manda una terna y la corte califica la terna perdón la este el senado califica la terna escoge un magistrado y ese magistrado es designado como como magistrado del tribunal electoral la siguiente este magistrado este magistrado no debe haber sido nunca gobernador secretario procurador senador diputado federal etcétera los últimos cuatro años o sea tener una este no tener no ser parte de ningún partido ni haber sido parte de ningún partido político para poder este gozar de una independencia real respecto a los partidos políticos este candidato debe contar por supuesto con una credencial para votar con fotografía debe acreditar sus conocimientos del derecho electoral no haber sido directivo de ningún partido político ni candidato ni candidato independiente en elecciones públicas en elecciones populares en los últimos cuatro años de antigüedad y no haber desempeñado ningún cargo a nivel distrital municipal y por supuesto nacional en ningún partido político eso es lo que necesita para hacer magistrado del tribunal electoral se oye fácil pero créanme que es muy muy difícil tener un cargo de estos se requiere un examen hay que presentar un examen ante la Suprema Corte de Justicia se presenta un examen oral de uno por uno los candidatos van a presentar los exámenes ante toda la Suprema Corte de Justicia y aparece además un ensayo por escrito a la conciliación de los magistrados y así se lleva a cabo el examen este y ya que tienen forman parte de la terna después de estos exámenes ahí va la terna a al el Senado de la República entonces hay que conocer el Senado para poder ya sabes hacer la la labor de convencimiento etcétera y obtener el apoyo del Senado estos son los los requisitos que se establecen para ser magistrado del Tribunal Electoral esto el Tribunal está sujeto a un marco normativo que deriva en primer lugar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación que ese es como que el Código Procesal Electoral digámoslo así la Ley Organica del Poder Judicial de la Federación un reglamento interno que tiene el Tribunal la Ley General de Institutos la famosa Legipe y la Ley de Partidos Políticos todas estas leyes regulan al al Tribunal Electoral aquí estamos viendo como el Tribunal está integrado por siete magistrados y cinco salas regionales están ubicadas en cada una de las circunscripciones rinomenales que son están ubicadas en Guadalajara en Montoya en Jalapa en la Ciudad de México en Toluca son salas regionales y una salas especializada en sanciones que está ubicada en la Ciudad de México esta tiene jurisdicción a nivel nacional en los asuntos de su competencia y está ubicada en la Ciudad de México cada sala está integrada por cada una de estas salas están integradas por tres magistrados todos permanecen en su cargo durante nueve años y su renovación es escalonada para que sean siempre personas que ya entran con una experiencia nueva estas son las fuentes de competencia las áreas de competencia fundamentalmente la sala superior del tribunal es decir realiza el cómputo final de la elección presidencial cuestión que antes estaba encomendado a los colegios electorales que contaban lo que querían contar realmente no había ninguna supervisión y había ninguna acción en contra de tiene la facultad la tiene las culturas de declarar la no aplicación de una ley electoral cuando la considere inconstitucional esta facultad de no aplicación de la constitución es una facultad muy importante otorga la constitución específicamente a este tribunal también tienen la facultad de atracción de asuntos que consideran especialmente importantes o trascendentes en totalidad de su conocimiento ¿qué nos tienen en materia local? en cada estado hay un tribunal electoral que es para efectos locales y los asuntos que tienen en sus tribunales pueden ser traídos al conocimiento de la sala superior cuando se le considera conveniente la sala en cada caso la tribuna muy importante es la de fijar jurisprudencia fijar jurisprudencia igual que la corte fijar su jurisprudencia el tribunal puede fijar jurisprudencia por supuesto en materia electoral exclusivamente resuelve las impugnaciones respecto de la elección presidencial el recurso de apelación recursos de reconsideración recursos que van a saber las siguientes clases de mis compañeros irán explicando cada uno de estos medios de impugnación cómo funcionan y a qué se deben para que ustedes tengan una visión más clara de eso habrá una clase específica de cada uno de estos medios en los siguientes días esos son los recursos que integran la sala superior pasen por así las salas regionales que dijimos que son cinco tienen facultades para declarar la no aplicación de leyes electorales que considere inconstitucionales igual que la sala superior sostienen criterios de aplicación interpretación e integración de normas jurídicas electorales por supuesto y resuelve asuntos internos de los partidos políticos y de las agrupaciones políticas de carácter local o federal y resuelve los medios de impugnación en los casos específicos de su competencia aquí están descritos ¿cuáles son? recursos de apelación de inconformidad etcétera y resuelven asuntos laborales que tengan que ver con el INE y sus trabajadores o con el tribunal y sus trabajadores entonces por ejemplo yo que trabajo en el tribunal electoral si tengo algún inconveniente o algún problema laboral con el tribunal electoral debo demandar o puedo arreglar mis controversias solamente en la sala superior del tribunal electoral es el competente para resolver mis conflictos laborales con el tribunal mismo a ver ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿cómo funciona para efectos de materia electoral? como ustedes saben la Suprema Corte es el máximo tribunal máxima estructura jurisdiccional en el país salvo en materia electoral por supuesto tiene a su cargo el control de constitucionalidad y convencionalidad del marco jurídico mexicano en materia electoral solamente conocen de acciones de inconstitucionalidad y de contradicciones de tesis el marco normativo en el cual se rige la Suprema Corte de Justicia son la Constitución la Ley de Poder Judicial de la Federación el Reglamento Interno de la Suprema Corte la Ley Relevant de la Corte y cómo se estructura la Corte bueno la Corte se estructura por un pleno de 11 ministros divididos en dos salas la primera sala compuesta por 5 ministros que se dedica exclusivamente a materias de carácter penal y civil cuenta con un secretario general de acuerdos de esta sala la segunda sala también integrada por 5 ministros se dedica solamente a materias laboral y administrativa también cuenta con un secretario general de acuerdos para esta segunda sala y la sala completa con sesión en pleno tiene un secretario general de acuerdos para esta para este pleno y debo decir que el presidente de la Corte no forma parte de ninguna de las dos salas es decir no forma él no integra ninguna sala sino es solamente el pleno y es por eso que hay un presidente en cada una que se diferente al de la otra el pleno de la sala el pleno de la Corte puede operar con 7 ministros con excepción de los asuntos de inconstitucionalidad que deben resolverse por 8 ministros necesariamente este es el esquema central de la Corte decíamos la competencia de la Suprema de la de la Corte de Justicia es en acción sin constitucionalidad plantear la posible contradicción de una norma con un tratado internacional por supuesto y determinar cuál de las dos debe prevalecer en caso de una controversia que sea presentada por una minoría del 33% los congresos locales los congresos generales o locales y la Fiscalía General de la República o por los partidos políticos que pueden iniciar acciones frente a la a la corte las resoluciones de la corte solo podrán declarar inválido invalidez de las normas impugnadas cuando sean votadas por una mayoría de 8 votos y aquí hablamos de las contradicciones de tesis o a la Fiscalía Especializada en materia de derechos electorales la famosa FEDE también se llamaba antes FEPAD ¿se acuerdan de eso? ahora se llama FEDE ¿cuáles son sus antecedentes? la salud la FEDE es fundada en junio de 1994 está adscrita a la Fiscalía General de la República con autonomía de gestión y técnica por supuesto investiga y persigue las conductas que son determinadas como delitos electorales de acuerdo con la ley y el marco vigente realiza la persecución de los delitos electorales es haganse de cuenta que es el Ministerio Público en materia electoral la autoridad persecutora de los delitos electorales no juzga de ellos la la judicatura corresponde a los jueces locales digo a los jueces federales penales esos que pueden resolver el asunto pero la parte de la procuración de la justicia electoral la lleva a cabo la FEDE hay alguna duda hasta aquí perdón bueno al ser un logro especializado de la Fiscalía General de la República la FEDE solamente ejerce sus funciones respecto de juicios electorales por supuesto de delitos que tengan que ver con la materia electoral el Poder Ejecutivo el Presidente de la República designa a un hace una terna y la propone al Senado General de la República el Senado estudia las ternas y escoge a unos de sus miembros para que sea entonces designado el este el director de la de la de la FEDE este este esta terna que hace el presidente pues puede ser ha sucedido en esta administración concretamente que se presenta una terna ante la FEDE y el presidente no escoge ninguno de los tres si esto pasa pues de acuerdo con el texto de la constitución se regresan las ternas a la al al Senado el Senado regresa las ternas que se que el propone del presidente se regresa y dice ninguno de los tres nos convence el presidente tiene que volver a hacer la terna y volverla a presentar al Senado y si el Senado la tercera vez no acepta ninguno de los magistrados que están propuestos y la regresa al presidente entonces el presidente tiene la posibilidad de nombrar a quien quiera directamente ya sin entrar en el tema de las ternas lo cual es un poco absurdo porque si me nombran a una terna tres veces pues porque va a ser tres veces debe ser la primera vez que ya no se pueda replantar al mismo candidato ¿no creen ustedes? en fin así es como opera el día de hoy el marco normativo de la FEDE es la constitución la ley orgánica de la Fiscalía General de la República el Código General de Instituciones y Procedimientos Electorales el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales esas son las reglas que que rigen a esta esta Fiscalía la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales este tiene dos ejes que son por supuesto uno es la persecución de los delitos y la otra que es más importante tal vez la prevención de los delitos llevar a cabo las conductas para prevenir que se cumplan que se cometan los delitos electorales en la legislación general de la República estas tribunales que ejerce la FEDE con el carácter de Ministerio Público especializado en materia electoral le corresponden la investigación y la persecución de los delitos electorales que se han cometido y la función se ejerce en coordinación con las fiscalías competentes de las entidades federativas y se persigue en consecuencia el delito electoral y la FEDE hace una denuncia el que presenta la denuncia es ante un juez electoral es por supuesto la fiscalía especializada eso estábamos hay una pregunta sobre esto esa es la mecánica como funciona esto ¿sí? a ver Fabricio buenos días maestro Fernando y buenos días a todos una pregunta nada más entonces la la FEDE bueno la FEPADE al cambiar de nombre a FEDE ¿sigue siendo el mismo objetivo y el mismo fin únicamente cambia el nombre? sí o sea la FEDE se le llama ahora este FEDE en vez de FEPADE no sé por qué la verdad pero es que es por las la liberatura de las palabras en fin pues la misma estructura y las funciones gracias gracias ¿cuáles son las funciones facultades realmente de la FEDE investigar los delitos en materia electoral de acuerdo con la ley general de derechos electorales determinar la competencia la reserva y el nuevo ejercicio de la acción penal en su caso interponer los recursos de apelación cuando sea necesario sobre las resoluciones que hayan tomado los jueces en los asuntos que haya presentado intervienen en los juicios de amparo en cualquier procedimiento relacionado con la materia electoral penal electoral con la detención o la retención de los de los involucrados en estos procedimientos en estos delitos y finalmente ejerce la acción penal para que el juez penal correspondiente lleve a cabo su procedimiento estos son algunos de los derechos electorales que ustedes seguramente ya conocen votar sin tener derecho a ello adicionar a los votantes comprar o comprar comprar o comprometer el voto coartar la libertad de voto violar la secrecía del voto afectar el ejercicio de las funciones electorales recoger especiales para votar esta era una práctica que era muy común hasta hace unos años para poder llevar a cabo el fraude electoral que en su caso los partidos recogerán las boletas digo las sí las credenciales para que el votante no pueda no pudiera ejercer el voto afectar programas de registro de votantes influir en la en el en la con el personal que se dedica a la administración de la credencial para votar etcétera esos son los clásicos derechos electorales vamos más estos son los procesos que sigue la fiscalía en cada caso se lleva a cabo una un inicio de la averiguación previa que consiste en el procedimiento en el cual se integra un expediente con la posible comisión de un delito ya que está integrado el expediente se presenta mediante una denuncia a la autoridad jurisdiccional que va a ser la responsable de atender este asunto que se repite un juez penal y este podrá también llevar a cabo la persecución de oficio en ciertos casos o el reingreso en otros casos también en el expediente se establece una hipótesis se realizan las diligencias necesarias para mayor proveer para mejor proveer perdón y se llevan a cabo las investigaciones correspondientes los procesos de seguimiento por parte de la fiscalía especializada se debe determinar primero la competencia del juez por si es o no competente después se puede fijar la acumulación de un procedimiento con otro para eliminar la posibilidad de que existan resoluciones contrarias entre ellas se puede acordar la reserva para que el procedimiento se guarde durante un tiempo determinado el no ejercicio de la acción penal o bien el ejercicio de la acción penal que corresponde ustedes ven yo no soy abogado penalista si alguno de ustedes lo es ayúdenes por favor con esto las resoluciones que pueden derivar de este inicio del proceso son la consignación de un asunto del cual van a derivar una orden de aprehensión y si el juez decide obsequiar la orden de aprehensión se solicitará un auto de formal prisión y una vez que sea cumplimentada esta orden de aprehensión se fijará al indiciado a un proceso penal y se llevará a cabo y al final del cual se deberá emitir una sentencia que puede ser liberatoria o condenatoria dependiendo cual sea el transcurso de la averiguación misma esos son los elementos que vamos a decir sobre la procuración de la justicia y la consignación de los mismos asuntos a un juez correspondiente después podemos hablar de los organismos públicos locales electorales los famosos OPLES este hay una pregunta hasta ahorita algún comentario alguna experiencia que podamos compartir bueno vamos a hablar de los las famosas OPLES como decíamos la vez pasada las OPLES se han visto muy atacadas por ciertos grupos que preferirían que no existieran y que se centralizara todo en una en el tribunal directamente así y omitiendo a estas a esta institución que en mi opinión es muy importante que exista pues tiene el control y el pulso de la ciudadanía que está en su jurisdicción y la función que llevan a cabo pues es verdaderamente es muy relevante el marco normativo de las autoridades locales electorales es este el derecho y acceso a las prerrogativas los partidos políticos y candidatos independientes también llevan a cabo la educación cívica en la región que les corresponde preparan la elección en la jornada electoral el día que está fijada para eso y están en el control de la documentación y materiales electorales en caso de los procesos electorales que les correspondan llevan a cabo el escrutinio y cómputo de los votos que se llevan a cabo en esa circunscripción declaran la validez o no y emitirán las constancias de mayoría en su caso al partido que es el ganador y el cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo es decir del gobernador del presidente municipal estas son las funciones que tiene una opri un opri entonces podemos decir que desde el punto de vista del tipo de autoridades electorales que existen a nivel local son las administrativas que se encargan de organizar las elecciones para gobernador jefe de gobierno diputados locales ayuntamientos y jefes de gobierno y delegacionales en las en la ciudad de México y en las autoridades jurisdiccionales son las que están encargadas en cada entidad de la república para la solución de controversias de ese carácter el lector en esas jurisdicciones es todo a ver vamos a dame el cuadrito ¿no? ahora queremos saber si ustedes tienen alguna algún comentario alguna pregunta que no esté estableciendo este documento que se acabo de presentar respecto de los de las autoridades electorales a nivel local si a ver Miguel Ángel ¿tienes algún comentario? no veo manos levantadas Fabricio maestro una pregunta sobre un tema jurisdiccional los tribunales electorales locales tienen la facultad de de solucionar este el juicio electoral perdón hemos entendido que sí pero me gustaría aclarar esa duda perdón aquí hubo un ruido que no te pude escuchar me puedes repetir la última parte de tu pregunta por favor sí que si los tribunales electorales tienen la facultad de de solucionar el juicio electoral sí bueno por supuesto en cada caso lo van a ir resolviendo y va a ir subiendo de nivel de acuerdo con las acciones que se vayan interponiendo en el transcurso del procedimiento van a llegar a una sala regional o al tribunal electoral ok entonces si lo pueden solucionar pero igual es de manera trascendental va 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 subiendo de de jerarquía como usted lo menciona así es efectivamente muchas gracias algo más ya todos sabemos todo de la materia las autoridades electorales en México ustedes creen bueno pues eso sería para mí eh muy muy bueno saberlo y este si no es así a ver Enrique 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 Fregoso hola buenas tardes a a todos a todas nada más para comentar que este lamentablemente el día de hoy muchas personas incluso medios de comunicación al tribunal electoral del poder judicial de la federación le siguen llamando trife si se quedaron con esa idea si y luego se molestan porque nos dije pero a ver es como en el instituto electoral de la ciudad de México lo confunden con el INE ¿no? al tribunal electoral del poder judicial lo confunden con el trife y ya no a lo mejor pueden ser las mismas funciones pero al final de día son dos instituciones completamente diferentes ¿no? era el tribunal federal electoral por eso era trife pero ahorita es el tribunal electoral del poder judicial de la federación entonces hay como que este digo al final ya no todo el mundo está obligado a saberlo pues no y sí pero bueno pero bueno era un comentario ahí ¿no? para este es muy adecuado es muy adecuado y oportuno tu comentario porque efectivamente trabajamos en el trife a mí tengo parientes cercanos que me dicen que yo trabajo en el trife entonces ya no vas mi río realmente ese nombre fue muy fue muy vendedor pues y además de las siglas se prestaban para decirle trife ¿no? sí claro se quedaban en el PEPJF pues está medio complicado este es un un dicho raro ¿no? así es el trife pero el trife ya no existe ¿no? el trife se desintegró ya no existe y ahora el sustituto es el tribunal electoral del poder judicial de la federación lo más falta es decir mexicanos sería lo único que le faltaría ¿verdad? y ya son tan necesitas palabras para decir lo mismo el primer tribunal electoral en México se llamó el Tricoel el tribunal del consejo electoral un periodista le puso Tricoel y se quedó Tricoel para siempre esos acrónimos pues son propios de la de la sociedad ¿no? la FEPADE la FEPADE todo el mundo la conoce como la FEPADE y se llama la FEDE así es y más por el comercial ¿no? denunciarlo a la FEPADE ¿no? un comercial que como se le tatúa a la gente evidentemente pues ya ahorita ya cambió del nombre insisto a lo mejor las funciones son las mismas pero el nombre es diferente entonces ya de ahí así la diferencia incluso sin temor a ser indiscreto el periódico Reforma menciona mucho Trife cuando habla de la institucional del Trife ¿no? y yo la veo justamente en los comentarios le he puesto a ver perdón la corrección no es Trife porque estamos mal informando a las personas ¿no? de por sí la materia electoral en las personas no es muy así como que muy bonita o muy se les llega no se sabe mucho exacto y luego mal informamos a los ciudadanos de por sí insisto a los OPLs locales y el que esté en uno que no me deja mantener los confunden con el INE ah tú trabajas en el INE no o sea yo trabajo en el INE entonces ni vale la pena muchas veces explicarle esa discusión exacto entonces ahí este medio de comunicación si me he dado cuenta que lo menciona mucho el Trife ¿no? y más siendo medio de comunicación y la fuerza que tiene pues mal informa desde el punto de vista mal informa a las personas ¿no? en un juicio vas a imponer un juicio le pones Trife pues ya desde ahí ya te lo tiraron ¿no? ya pum te lo tumban porque no existe no hay Trife no hay ningún edificio que diga Trife en la puerta exacto no 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 es como si el IFE el famoso INE ¿dónde se es el IFE? entonces ya desde ahí te están desechando tu juicio ¿no? no es como cuando nos cambian una letra de nuestro apellido ¿no? a mí me ponen Fragoso y soy Fragoso bueno tú buscas Enrique Fragoso pues no o sea jurídicamente no existe o no soy yo ¿no? o no soy yo es lo mismo aquí esto pasa igualmente a todos lados este a mí me cuesta mucho trabajo explicar que trabajo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no en el Trife entonces ya acabo por no explicar demasiado sí, sí, sí porque si entra uno en controversia ¿no? pero es que sí, pero era pero ya no es y luego insisto aunado a que las los medios de comunicación masivos cambian los nombres pues peor aún ¿no? sí, sí eso es es correcto no tengo nada que decir además que estoy de acuerdo que así nos pasa y necesitamos afrontarlo y ya está ¿no? pero creo que no creo que no creo que espero aportar algo te lo agradezco mucho Enrique y estoy me da mucho gusto hoy tú que a veces del mismo problema que estamos todos estamos en este lado estamos en el Trife no esas cosas eso pasará siempre ¿no? sí, lamentablemente sí y no es por falta de discusión por parte de las instituciones sino es por falta creo yo por falta de interés de los ciudadanos digo porque el desconocimiento de la ley no nos exime de nuestra responsabilidad ¿no? de incumplimiento exactamente entonces el bueno el camino mental es una materia no quiere decir que yo la desconozca entonces y eso no me hace un sabelotodo ¿no? simplemente pues medio conocer de algo ya me dedico ya lo que me tenga que dedicar pues pero sí conocer un poquito para no cometer esos pequeños errores ¿no? así es pero yo mi punto de vista es correcto y estoy de acuerdo contigo este gracias muchas gracias a ti ¿algún otro comentario? ¿alguna experiencia que ustedes hayan tenido a este respecto en cuanto a la composición de las actividades electorales? pues creo que no hay mucha más que decir pero si hubiera preguntas tendremos que resolverlas y este ir ir a lo que se ofrezca si es necesario este en un momento más vamos a dar por terminada esta sesión y quedo por supuesto abierto para cualquier consulta opinión crítica por supuesto etcétera para poderlo ir desahogando si no es ahorita en el futuro tenerlos en cuenta y poder llevar a cabo cualquier anotación al respecto y a ver Salomón buenos días doctor hola Salomón ¿cómo estás? buenos días a todos los compañeros bien este recientemente aquí aquí en mi entidad en el Estado de México hubo proceso para designar presidente del del Ople y se declaró bueno llegaron dos finalistas este ya en la votación este ninguna de las dos obtuvo la la mayoría de los votos que se requiere entonces la declararon desierta entonces me este me pregunté si usted qué qué opina al respecto sobre declarar desierta un un proceso que es importante porque hasta ahorita pues hay un una presidenta provisional ya que el anterior este el presidente que estaba falleció entonces no sé qué qué opina porque fue como hubo mucha polarización de los medios ya que este los medios de comunicación auguraron de que cierto partido este iba a imponer a su su propuesta y si si esa persona se llegó a su final este entiendo que que no se puede pues señalar verdad no sabemos si era de un partido o no pero este mi pregunta es si no repercute en el funcionamiento en el el que el que los consejeros del del INE este hayan declarado desierta gracias gracias este esa es una es una competencia del de la ley local por ejemplo debería tener una discusión la ley y si no el propio instituto donde se unen electoral debería suplir esa falta lamentable no conozco el asunto como para poder decir se van a ir por acá o por acá pero este tiene una que irse tiene que manejarse de acuerdo con lo que la ley establezca no se puede dejar sin no hay nadie el órgano electoral quedó sin personas no hay nadie eso no puede ser o sea tendría que haber quien tomara ese control ese manejo de esas de esa cuestión de acuerdo con lo que la ley establezca por supuesto no es de que alguien llegue y diga ahora yo soy tiene que tener una cuestión institucional de nombre y seguimiento de la de la el proceso para ser electo y designado como sucesor de eso si bueno este pues si no tenemos nada que hablar vamos a necesitarlo dar por terminado a ver Enrique Fregoso perdón ahí este ahondando al comentario que hizo este Salomón si me permiten el comentario si tuve la oportunidad de ver la sesión del consejo general evidentemente declaró este es cierta porque ninguno de los candidatos cumplía los requisitos hubo ciertas anomalías y bueno va a reponer el el procedimiento punto no lo va a reponer pero ahorita de momento como dice Salomón hay un interino un consejero interino o consejera y va a reponer eso porque ninguno de los candidatos creo que eran dos damas no recuerdo bien no declaran y una iba mucho de de la mano con un partido político entonces por eso este la mayoría de los consejeros electores lo declinaron y van a reponer el el proceso o sea que hay un hay un funcionario interino así es así es así es tiene presidente consejero pero está de manera interina y lo mismo pasó con el de la ciudad de méxico cuando se fue este velásquez nombraron a un presidente interino hasta que nombraron a la nueva presidenta no se queda sin no está abandonado pues no 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 entonces hasta que se se me fue la palabra si tiene que reponer el proceso para nombrar si tienen que nombrar o ratifican al que está o este se hace un proceso nuevo para nombrar nuevo presidente electoral eso es presidente consejero nada más allá mi comentario gracias gracias muchas gracias estamos de acuerdo salomón si si salomón por favor si si doctor este estamos de acuerdo la compañera bueno la si es que bueno estuve estuve laburando de manera eventual en en un órgano municipal entonces estaba enterado de de cuando fue la primera este suplencia de la de la presidencia este era hasta cierta fecha después le ampliaron el plazo y este pues ahorita lo que señalaban los medios era de que esta esta persona que está ocupando provisionalmente la presidencia estaba propuesta para ocupar un cargo en el tribunal pero local aquí del estado de méxico pero bueno como como no se dio la designación pues sigue sigue ella en el encargo ok pero en forma provisional si de acuerdo gracias doctor gracias a ti muy amable bueno este no tenemos nada más pues entonces este vamos a dejar la sesión a este nivel y les deseo mucho éxito en en las siguientes prácticas que tengan en el seminario y que tengan todos un magnífico desarrollo del seminario que estamos transcurriendo y que todo salga lo mejor posible cualquier cosa de sus dones que tenemos entonces por ahí mi correo electrónico al principio de la presentación está mi correo electrónico entonces para cualquier cuestión que ustedes quieran sugerir y si no hay nada más quedamos en contacto espero verlos otra vez seguramente va a pasar que en algún otro seminario nos vamos a ver en alguna clase como esta no sé si con algunos de ustedes ya había estado en alguna presentación de este tipo no había coincidido con nadie sí conmigo conmigo sí mucho gusto nos vemos seguramente gracias nos vemos seguramente en el futuro próximo que estén muy bien que la pasen a gusto y nos encontramos gracias 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 hasta luego